Jan Yaman, sus mejores novelas. Jan Yaman no solo es un guapísimo actor turco que ha cautivado por su físico, sino también por su gran talento en el mundo telenovelero turco. Este actor, modelo y abogado originario de Turquía se ha ganado el corazón de miles de mujeres, pues su galanura y popularidad no ha hecho sino ir solo en aumento con cada una de sus actuaciones. A continuación te voy a dejar las novelas en las que ha participado y que han dejado huella no solo en Turquía, sino que han arrasado en nuestros países latinos. ¡Y comenzamos! Número 1. Gnulli Schleri, Asuntos del Corazón. En el año 2014, Jan Yaman tomaría una decisión que cambiaría su destino. Dejaría la carrera de abogacía para dedicarse a la actuación. De esta manera llegaría su primer papel en la telenovela Asuntos del Corazón o Gnulli Schleri. Aquí Jan Yaman tendría un personaje secundario cuyo nombre sería Bebir, donde demostraría todo su profesionalismo para poder pasar el casting, ya que el mismo Jan Yaman cuenta que tuvo que bajar 6 kilos para poder cumplir con los requisitos que exigía el personaje. La serie trata sobre tres hermanas y su padre que viven juntos después de que su madre los dejó. Ellas quieren casarse, pero suceden muchas cosas que cambiarán su vida. Número 2. Ina Duna Ash, Amor Obestinado. Y en esta serie Jan Yaman obtendría su primer protagónico con su personaje como Yalun Arash. Y la serie trata sobre Bethne, una joven que acaba de graduarse de la carrera de Ingeniería Informática como número uno de su promoción. Comienza a trabajar para Arash Technology, compañía tecnológica creada y dirigida por Yalun Arash, un joven emprendedor, apuesto y mujeriego. Mientras arregla su estilo en el estacionamiento de Arash Technology, protagoniza un desafortunado desencuentro con Yalun, ignorando que él es su futuro jefe. Completamente opuestos entre sí, ambos mantendrán diversos conflictos hasta que paulatina e irremediablemente se abran al amor. Número 3. Hangi Mr. Medic, Matrimonio por Sorpresa. Y en este nuevo proyecto, Jan Yaman compartiría protagónico con la conocida actriz Janice Kubanji. Y en esta serie, ambos interpretan a dos jóvenes que deciden casarse en secreto en el último curso de la universidad. Lo hacen sin que se entere absolutamente nadie y sin saber que esa unión cambiará por completo la historia de sus dos familias. Y es que el padre de ella y la madre de él estuvieron enamorados en el pasado, pero terminaron casándose con otras personas. Ahora ambos se encuentran viudos, pero viven enfrentados. Un tipo de relación que podría cambiar cuando descubran que sus hijos ahora son marido y mujer. ¿Cómo reaccionarán? ¿Qué pasará entre ambos? La serie fue transmitida en el año 2017 y contó con una temporada de 40 episodios. Número 4. Dolunay, Luna llena. Y Luna llena sería el cuarto proyecto y uno de los grandes éxitos de Jan Yaman. Y en esta historia, Jan Yaman hace el papel de Ferit Aslan, un hombre de negocios muy exitoso que además es extremadamente organizado. Por su parte, la joven Nazli, cuyo personaje hace la actriz Uzge Gurel, estudiante de gastronomía, necesita encontrar un trabajo de inmediato ya que es responsable de cubrir los gastos del hogar que comparte con su amiga y hermana. Ella es una persona obstinada, por lo que tiene dificultades para mantener un trabajo. Siendo los dos completamente opuestos, el destino quiere que Ferit y Nassil se encuentren. Con esta serie, Jan Yaman creció de tal manera que se convirtió en el nuevo gran galán de las telenovelas turcas. La serie fue transmitida en el año 2017 y constó de una temporada con 26 episodios. Número 5. Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Y aquí es donde el más sexy y exitoso de los galanes turcos protagonizaría su más grande éxito, Pájaro Soñador o Erkenci Kuş. Y esta comedia turca cuenta el romance entre una joven humilde con el sueño de ser escritora y el hijo del adinerado dueño de una agencia publicitaria. Todo comienza cuando Sanem es amenazada por sus padres con un matrimonio forzado si no obtiene un trabajo estable. Es ahí cuando Sanem debe dejar de trabajar en la tienda de su familia para buscar una oferta que le reporte mejores beneficios. A través de su hermana consigue trabajo en una agencia de publicidad donde conocerá el amor de su vida, Jan, hijo del dueño de la empresa. La serie fue transmitida entre 2018 y 2019. Número 6. Bayan Luz o Señor Equivocado. Y este es el último de los éxitos telenoveleros pero no menos importante de este galán turco. Y la historia gira en torno a Osgur. Osgur es un hombre de unos 30 años, muy apuesto y dueño de un famoso restobar en Estambul. Es de espíritu libre y no cree en el amor, mientras que Esgur, a pesar de que es muy hermosa, es todo lo contrario a la personalidad de Osgur. Es una chica que vive su vida de la manera más normal y natural posible, aunque eso sí, le gustaría encontrar a su otra mitad. La vida de ambos jóvenes cambiará el día en que se conozcan. La serie fue estrenada en junio de 2020. Hasta el momento consta de una temporada con 14 episodios. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos. ¡Guruchurús!